Le hace un parecido a Mario, entonces aquí vamos a entrar a este nivel y... Estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego y... ¡No mames! Ahora sí, uno, dos y... Después brinco acá y... ¡Que vergas! Pues pues... Yo pienso que tengo que irme... Pa' atrás, a ver, a ver... ¡No mames el pinche techo también! Ok, uno, dos, y... ¡No mames! ¡Esto es una pinche de aguilas, mira! ¡Lo logré! ¡No mames!